Hoy en Cara a Cara hablamos sobre generación de empleos en Jalisco, buenas noticias en esta materia, pero siempre el debate que hay detrás es qué tipo de empleos se están generando a nivel estatal. Más adelante están con nosotros los de las asociaciones de inmobiliarios para hablar y seguir con el tema de la corrupción en el poder judicial que le hemos dado mucho peso en este espacio en las últimas semanas. Y más adelante, polémica en el poder legislativo, diputados de Acción Nacional dicen que han querido de alguna forma comprar su voto para aprobar el crédito esta tarde en el Congreso. Salvador Caro responde que no tendremos posibilidad de platicar con ellos porque hoy es la sesión para aprobar el endeudamiento por 5.250 millones de pesos. Soy Enrique Tuzén y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tuzén. No de la mañana con cinco minutos, ya estamos en jueves 14 de marzo, ya huele también al puente de Benito Juárez, de la primavera, se nota también en el tráfico de la ciudad que todos quieren resolver los pendientes entre jueves y viernes para poderse tomar el fin de semana largo. Y aquí estamos en Cara a Cara para interactuar contigo, 33 18 80 76 41, un programa completísimo con muchísimos temas. También vamos a hablar del asunto que denunció hoy en la rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador. Hoy habló del tema de este documental que fue muy polémico en la campaña sobre sobre populismo y dice el presidente, en conjunto con Santiago Nieto, que había ahí una orquestación para manchar la imagen del ahora presidente de la república. Tenemos muchísimos temas que seguramente te interesarán. Pero empezamos con el empleo. Jalisco es el estado que más genera empleos a nivel nacional, 31 mil doscientos treinta y tres puestos formales que se generaron en el primer bimestre de dos mil diecinueve dentro de un contexto difícil, un entorno económico de desaceleración a nivel nacional e internacional. Pues queremos analizar a fondo estas cifras con Alejandro Guzmán Larralde, el ex coordinador general de crecimiento y desarrollo económico. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Alejandro, por 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 recibirnos la llamada. ¿Cómo explicas esta cifra de los treinta y un mil empleos? Ya decía, hay un contexto económico difícil, tal vez el país en este primer trimestre del año no crezca en términos reales. ¿Cómo explicas esta generación de empleos? Mira, creo que tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista. Yo creo que uno de ellos es el tema que tiene que ver con la dinámica de los sectores productivos, aún cuando el mes de diciembre del dos mil dieciocho tuvimos una caída que era de alguna manera, no lo esperábamos así, pero el periodo vacacional, el cierre, muchas empresas ya deciden no continuar con ciertos proyectos e inversiones. Se nos cae el empleo y en enero resurge con muchísima fuerza. Hay hay varias explicaciones y justamente creo que entendiendo dónde están estos empleos podemos encontrarlas. Sin embargo, una una de ellas es sin duda la confianza, Enrique. Sí. En en el en lo que la forma en que está, digamos, tomando y proyectando el gobierno las acciones. Por ejemplo, se ha hablado muchísimo de que se sigue trabajando en temas de infraestructura, se sigue trabajando mucho en temas de seguridad, aún cuando hay avances en las cifras siguen siendo estas altas, pero no obstante, si vemos el contexto de todo el país, Jalisco sigue siendo uno de los estados con mejor o mayor control en los temas de seguridad. El tema de infraestructura, como lo comentaba, es muy importante. Sí. Y también el tema de de todos los programas que se están enfocando a a reforzar la actividad, como por ejemplo, los programas de maquinaria para el interior del estado, en los municipios. Entonces, hay hay muchos elementos, pues, que explican también el porqué de la dinámica del estado Jalisco, ¿no? Ahora, por lo que te escucho, sí tiene un componente estacional, Alejandro, es decir, tiene que ver con la destrucción de empleos en en diciembre y la la generación de empleos en el primer bimestre, o sea, puede ser que que esta generación o este estos datos, digamos, vayan vayan a la baja en los próximos meses. No, tampoco lo diría de esa manera. Sí. Mira, vamos analizando un poco más la información. El el principal sector que creció. Sí. Creció treinta y seis, poco más de treinta y seis por ciento es el sector de los servicios. Servicios. Sí. Identificamos cuál de estos servicios profesionales, servicios técnicos y toda la parte de servicios logísticos. Esto tiene una razón de ser. En servicios personales, profesionales, técnicos y logísticos, tiene mucho soporte, justamente, de varias de las cadenas productivas más importantes. Y ahorita voy a comentar un un caso. El segundo sector que creció más es el sector de la industria de la construcción y Jalisco trae muy buena dinámica. Al revés, probablemente en diciembre bajó el el tema del de construcción. Sí. Pero retoma el dinamismo porque muchos de los proyectos de construcción y de infraestructura, y no hablo nada más de edificios, hablo también de parques industriales y de centros comerciales, con la con el el ingreso, con la llegada del nuevo gobierno, y con la certeza de que se va a a continuar o se van a mantener muchas de las de las políticas para seguir apoyando el sector de la construcción, pues evidentemente genera confianza y se y se reinicia, digamos, el empleo. Y el tercer, este, la construcción creció en veinticinco por ciento el el empleo. Y en el caso de la industria de la transformación creció en diecisiete por ciento. Y si vemos qué tipo de transformación traemos, traemos, acuérdense que Jalisco es en buena medida pequeñas y medianas empresas, y traemos curiosamente industrias gráficas y editoriales, traemos producción de equipo y maquinaria, y evidentemente toda la parte de la electrónica que siempre ayuda mucho al estado. Entonces, si lo vemos, no es un tema tan estacional. Es decir, sí cae en diciembre, pero la dinámica o el o el empleo en estos sectores no es tan estacional. Es más, yo casi me atrevo a decir que marzo va a salir también bastante bien, si no en primer lugar, Jalisco, entre los primeros tres, entonces, ¿por qué? Simplemente lo que derrama económicamente y en empleo, el Lantad y la Fe Internacional de Cine Guadalajara, que son dos macroeventos, tenemos llena la ciudad en este momento, sin duda, toda la parte de servicios personales, servicios gráficos, servicios de turismo, etcétera, se van a ver incrementados, y esto va a impulsar también a los distintos sectores, ¿no? Entonces, treinta y seis por ciento servicio, veinticinco por ciento industria de la construcción, diecisiete por ciento sector de transformación, por lo que nos dice Alejandro, esperas que estos tres, digamos, motores de generación de empleo se mantengan más o menos así el resto del año. Es correcto, e incluso todavía falta por ver los el impacto que están teniendo los programas de gobierno en términos de generación de empleo en el interior del estado. Tenemos siete zonas estratégicas regionales. Sí. La zona agavera, la zona de Tapalpa, Chiquilistán y San Gabriel, la zona de la costa sur, la zona de la Sierra Mazamito, la Sierra Occidental, la zona norte, Huirárica, y la zona de el área de de la vivera del lado de Jocotepec. Tenemos siete zonas de apoyo, y ahí vamos a empezar a ver también el incremento del empleo en términos de construcción y mantenimiento de carreteras. Sí. La parte de conectividad digital, la parte de turismo regional, y la parte de agroindustria. Vamos a empezar a ver incrementos muy interesantes en estas áreas también, y yo creo que los los impactos los vamos a ver a finales del primer semestre, a principios del segundo semestre. Entonces, Alejandro Guzmán, por, digamos, por lo que me dices, esta desaceleración que está viviendo la economía de los Estados Unidos, que tú lo sabes, Europa parece que buena parte de los países entran en recesión en tal vez segundo o tercer trimestre de este año. En México podemos estar creciendo entre el 1 y el 1.5 por ciento más o menos en 2019. Lo que me dices es, esto no va a impactar el empleo en Jalisco. ¿Cuántos empleos se van a generar en 2019 desde tu punto de vista? La cifra que nos propusimos es lograr lo que no se logró en el 2018, que era una cifra de 95 mil empleos. 95 mil empleos. Sí, yo creo que si andamos entre los 90 y los 100 mil empleos, acuérdate que diciembre siempre es el mes que es donde cae un poco el empleo. Sí, sí, sí. Pero simplemente, si en el primer mes ya tenemos 31 mil, a mí me parece que vamos a andar rondando los 90 o 100 mil empleos, que sería una cifra muy buena que mantendría el, digamos, estarían entre las cifras más altas históricas del Estado y evidentemente pues sostenerla a partir de ahí para los siguientes años. Generación neta, ¿verdad, Alejandro? Generación neta. O sea, digamos, los empleos creados versus los empleos destruidos. Es correcto, tal cual. Alejandro Guzmán, los salarios, que me está diciendo mucha gente, me está escribiendo a través del WhatsApp, dicen, pues sí, son muchos empleos, también lo platicábamos en el sexenio de Aristóteles Sandoval, se generaron muchos empleos, pero el poder adquisitivo del jalisciense promedio perdió entre 4 y 5 puntos durante los últimos 6 años. ¿Qué tipo de empleos se están creando y qué hacer para que sean empleos con mejores salarios? Sí, sin duda. Yo creo que este es uno de los temas más importantes también que lo traemos en la agenda. Déjenme comentarles, Enrique, ahora que estuvimos de gira en California, la buena noticia es que el clúster de tecnología que se ha construido durante muchos años en el Estado sigue estando con un gran dinamismo. De nada más de las 20, tuvimos 27 eventos, pero visitamos 24 empresas. Nada más de las 24 empresas que visitamos, entre grandes, pequeñas y medianas, traemos ya casi un registro de alrededor de 5 mil nuevos empleos para el año. Y de esos, aproximadamente 2 mil son ingenieros o especialistas de muy alto nivel, de muy alto rango. En sí, estos 5 mil ya están muy por arriba de la media. Entonces, lo que nos estamos intentando es atraer industrias con mucho más componente de innovación y con mucho más componente de tecnología, por un lado. Y por otro lado, apostarle a las empresas que tienen más plataforma de exportación, porque son las que mejor podrían mejorar precios, digamos, o podrían incrementar el valor de exportación de su catálogo de productos y eso a su vez incrementa la productividad y la remuneración del empleo. Entonces, sí hay dos rutas. Por un lado, atraer las empresas de alto valor. Quiero decirte también que ayer tuvimos una nueva muy interesante con un grupo de productores cinematográficos de diferentes ciudades del país e incluso de otros países. Y están muy interesados en venir a poner sus empresas a Guadalajara. Están viendo un dinamismo muy fuerte en la ciudad, el trabajo que se ha hecho de sostener la Feria Internacional de Cine y toda la infraestructura de la ciudad, toda la parte de movilidad en la que se le está apostando, la parte de seguridad en la que se le está apostando, verdaderamente es música para todos ellos. Alejandro, antes de despedirte, están viendo que el incremento en el salario mínimo que se aprobó para pasar a 102 pesos está impactando en el tipo de empleos y el salario que se paga o no están encontrando vinculación. Es que, Enrique, aquí lo que hay que acordarnos también es que en Jalisco prácticamente no tenemos pago con salario mínimo. Si el salario mínimo es una referencia nada más, los promedios bajos o el rango bajo de salarios en el mercado en general está de 2.5 a 3 salarios mínimos. Esos son los mismos. Si acaso los jornaleros del campo son los que andarán entre 1.5 y 2 salarios. Pero no, pero en el salario mínimo hay que entenderlo, es solamente una referencia. Nadie, o yo me atrevo a decir, prácticamente nadie gana esos niveles salariales en nuestro estado. La industria, pues no, digo, nadie tendría manos de obra. Digo, basta ver los anuncios de se solicita empleados y la competencia justamente que generan la industria de la construcción, la industria de la transformación y de los servicios, pues evidentemente eleva el nivel. Pero estos 31.233 nuevos empleos que se crearon en el primer bimestre de 2019, Alejandro, son empleos que siguen la misma tendencia de administración anterior, es decir, de estar entre 4 y 5 salarios mínimos más o menos de sueldo. Sí, esa es la estimación que también tenemos, que para nosotros es buena, no es suficiente, pero sobre esta base la idea es que los programas vayan impactando y que las industrias empiecen a competir por el empleo y evidentemente hacer también, generar un incremento en la remuneración. Bueno, aquí está con nosotros Gustavo Adolfo Núñez Gaxiola, que es vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, pues uno de estos motores que permite generar empleos en Jalisco y vamos a platicar con él y por cierto te manda saludos. Gracias, Alejandro. Claro que sí, un abrazo también para decir para él. Alejandro Guzmán, la RAL de Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico en Jalisco. Le vamos a dar un seguimiento, no solo a los empleos, qué bueno que se generan empleos, pero que sean buenos empleos formales y que le permitan a una familia solventaria afrontar las cuentas de cada mes. Nueve de la mañana con 19 minutos, al regreso hablamos del sector inmobiliario. Nueve de la mañana con 23 minutos, el WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Gracias por todos los mensajes que están llegando. También gracias por los que me echan carrilla por el Chivas América de ayer, pues ni modo. No, Omar, hay que aguantar, pues si no está Pablo en este momento, pues a uno le cae la carrilla de ayer y sí, cierto, pues ayer las chivas fueron impresentables y uno que puede decir de ese tema. Adolfo Núñez, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Enrique. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Hemos estado abordando la corrupción en el poder judicial desde distintas dimensiones, pero Adolfo, me gustaría empezar hablando del sector inmobiliario y sobre todo que nos expliques qué es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y que también nos platiques en qué se diferencian con otros, porque tú sabes que la imagen, la idea que muchos ciudadanos tienen de los inmobiliarios es que son empresas voraces que se pasan por encima las legislaciones con tal de hacer negocio. Muchas gracias, Enrique. Mira, sí, con mucho gusto. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, se creó hace 26 años, que tiene su base en la Ciudad de México, y nosotros en ADI Occidente nos unimos hace 7 años. Actualmente somos 13 desarrolladores los que la conformamos y se formó precisamente porque empezó a haber una anarquía inmobiliaria en la ciudad, en la cual muchos pseudoempresarios inmobiliarios empezaron a hacer cosas no debidas en ciertos lugares, pasándose las densidades o las alturas o haciendo cosas que los planes parciales no marcan. Entonces nosotros, para desmarcarnos y ser señalados como los inmobiliarios que sí estamos cumpliendo, que sí estamos realizando nuestros estudios de vialidad, de impacto urbano, de protección civil, de entradas y salidas, todo lo que marca la ley, así como el respeto a los planes parciales. Entonces decidimos incorporarnos a esta asociación y hacer las cosas bien para tratar de desmarcarnos de aquellos pseudoempresarios que no están respetando a los ciudadanos primero, a la ciudad y a las leyes. Me dices, ¿hace cuántos años que se formó la asociación? Hace 26 años. ¿Hace 26 años? 26 años y en la Ciudad de Guadalajara tenemos 7 años como ADI Occidente. Que es cuando comienza este boom, digamos, inmobiliario, que incluso, bueno, la crisis 2008-2009 a nivel mundial también tuvo que ver precisamente con el sector inmobiliario y ustedes vieron que entraron, digamos, nuevos jugadores al mercado, nuevos desarrolladores que de pronto a la noche a la mañana hacían lo que se les pegaba la gana. Pero, ¿cuál es el problema? Es decir, son autoridades corruptas, leyes confusas. ¿Por qué hay este desorden inmobiliario en la ciudad? Bueno, primero por malos empresarios. Es decir, puede haber jueces, puede haber magistrados, puede haber autoridades que sean corruptas, pero si no hay un empresario que les dé juego, pues no. La corrupción tiene dos caras, ¿no? El corrupto y el corrupto. Es correcto. Entonces, si estas personas, primero, son voraces, no son de aquí, o no les importa que sus familias, este, finalmente vamos a ser afectados todos. Es decir, este, si yo construyo un edificio con densidades que no tiene, sin los adecuados estudios, por ejemplo, de vialidad, entonces, pues voy a congestionar una zona, pero me voy a congestionar yo solo y voy a congestionar a mi familia, finalmente. Y cuando la gente vea ese desarrollo va a decir, estos son culpables del desastre esta zona, ¿no? Así es, así es. Y si tú quieres saber quiénes son, pues ve aquellas, este, es decir, los doctores entierran sus errores, los licenciados archivan sus errores, los inmobiliarios tenemos monumentos que puedes ver. Entonces, date una vuelta por la ciudad y aquellas, aquellas construcciones fuera del lugar que dices, no manches, ¿y este edificio qué onda? Ahí, 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 por ahí podemos empezar, ¿no? Ahora, tengo la impresión que también tiene que ver con la capacidad económica que tienen estos grupos, Gustavo. Así es. Es decir, grupos, por ejemplo, ustedes como inmobiliarios, pagan campañas políticas, le dan dinero a los políticos para pagar, no. No, nosotros tenemos un estricto código de ética que tenemos puntualmente el comportamiento de cada una de las empresas. Dar dinero a campañas políticas es corrupción, finalmente, pues. Es decir, no, no, la ley no permite que se haga. Digo, sí lo permiten un monto muy bajito. Así es. Pero, pero en realidad se da dinero a campañas políticas para después obtener algún beneficio, cámbiame el uso de suelo, permíteme hacer aquí un piscito más, todo eso, ¿no? Sí, pero nuestros, nuestro código de ética nos, nos manda a pegarnos a ley y a pegarnos a planes parciales. Es un problema, Gustavo Adolfo Núñez, de, de, digamos, de leyes mal diseñadas o que son interpretables, porque uno dice, pues ahí están los planes parciales, ahí está qué se puede, qué no se puede hacer, pero de pronto siempre aparece un magistrado, aparece algún, algún juez que parece decir, lo contrario, ¿es un problema de leyes o de corrupción desde tu punto de vista? Yo creo que es un problema de corrupción, porque, por ejemplo, en la afirmativa ficta, que es cuando más se dio las alturas no permitidas y las densidades en lugares que no se debía, se hacían de una manera inexplicable en la cual la ley te dice que tienes que tener a la vista todos los estudios y, 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 y el uso de suelo, por ejemplo, entonces, si, si no lo tenían a la vista, ¿cómo daban? Es decir, ¿cómo decía? Sí, sí, puedes poner incluso una gasolinera, este, frente a una torre de atención que está al lado de una escuela. Claro, o sea, algo que no se permitiría y que de pronto a través de la afirmativa ficta. ¿Qué se han encontrado ustedes, por ejemplo, en el Poder Judicial y también en el TAE en específico? ¿Se han encontrado corrupción? ¿Les han pedido en algún momento hacer cosas que no, que no se, que no se deben hacer? Bueno, primeramente, el tribunal es un, es un ente necesario para todos los, los ciudadanos, es un ente que nos permite dirimir las diferencias y los abusos de las autoridades en contra de ellas mismas o de un particular con ellas. Entonces, hay que fortalecer primeramente el TAE y hay que tratar de señalar los malos manejos que se hacen para fortalecerlo. Que es fortalecer al ciudadano frente a decisiones arbitrarias de la autoridad. Ese es el origen. Por supuesto. Entonces, la cosa es que ciertas personas tengan una conducta ordinaria en procesos cuando debe ser extraordinaria. Es decir, tú y yo podemos ir al TAE cuando suceda. Es decir, cuando una autoridad sobrepase tus derechos o simplemente no te pele o... Sí, es un derecho que tiene el ciudadano, el empresario, quien sea, para acudir. ¿Cuándo vas a ir, Enrique? Es decir, cuando tengas un problema. ¿Cuándo tenemos un problema? Extraordinario. Sí, sí, sí. Lo tendrías que pasar por la vista... Es decir, una vez al año o una vez cada cinco años. A lo mejor nunca ha sido en tu vida y vas a ir en diez. Pero cuando lo usas como de todos los días, voy a hacer mi negocio, déjame ir al TAE. Entonces, creo que eso está ya desvirtuando su objetivo y está manchando la institución para lo que fue creada. Ahora, ustedes, Gustavo Adolfo, firmaron esta misma semana un desplegado en donde están miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, así como de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, capítulo occidente, donde dicen expresamos nuestro apoyo a quienes se han visto afectados y hacemos público que varias de las empresas de nuestro gremio también han sido perjudicadas por la corrupción que invade el Poder Judicial, que aparte, Gustavo Adolfo, está en los rankings, está en los estudios, está clarísimo que la corrupción del Poder Judicial mina la competitividad del Estado, la certidumbre jurídica. ¿A qué se han enfrentado para tener que respaldar un posicionamiento de estas características? Mira, nos hemos enfrentado a abusos en materia agraria, por ejemplo. Hay un grupo que, por ejemplo, que no permitió que nosotros los ciudadanos pudiéramos gozar de una segunda pista en el aeropuerto. Lo del Zapote. Lo del Zapote. Ese grupo también se dedica a bloquear nuevos desarrollos que crean empleo. Ellos mismos. Sí, ellos mismos, claro. Y a través del Poder Judicial. Sí, a través del Poder Judicial, pero ese es un grupo. Otro es este grupo que defiende colonias. ¿El Parlamento? Sí, el Parlamento. ¿Así se llama el Parlamento de Colonias? Que no son ni... no tienen... ellos nunca han sido presidentes de colonia, por ejemplo. Otro... y otro grupo... o otros grupos son algunos abogados o despachos de abogados que en contubernio con algunos familiares y magistrados y todo eso, pues ya saben por dónde están. ¿Cómo operan en el día a día? Es decir, van con ustedes, los chantajean, después presentan recursos jurídicos. ¿Cuál es su modus operandi para evitar este tipo de inversiones? Bueno, hay muchas o distintas maneras en las que han trabajado, también por distintos grupos, ¿no? Pero normalmente te digo dos. Uno, bueno, el primero es rentan una casa o compran una casa aledaña a la construcción. Esta... luego van con la autoridad y dicen que está en peligro su vida. Y... y... y entonces la... la autoridad emite una medida cautelar y te detiene tu obra sin exigir fianza cuando la ley marca que hay que dar una fianza porque estás causándome un daño. Entonces, si... si quieres que la detenga, órale, la detengo, nada más pon una fianza por si... pues si tiene la razón, pues yo ya adelante. Pero si no tienes la razón, debes de tener un daño y perjuicio. Y eso no lo están haciendo. Entonces, además es una medida cautelar que misteriosamente o de una manera muy milagrosa, tú sabes los procesos de... 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 de algo judicial que tarda un mes. Bueno... Y estos mágicamente se atienden de forma expedita. Salen en 24 horas, este... empiezas a ver y lees las... las medidas cautelares y tienen los mismos errores, es copy-paste de otra, este... Incluso a veces se equivocan en el nombre y... son cosas chuscas, de verdad. Entonces, una vez que te detienen tu obra, es decir, ellos mandan la medida cautelar al ayuntamiento y... Y el ayuntamiento o municipio, pues te... te tiene que detener y... y te clausura tu obra o te la suspende. Y... y entonces ellos te dicen, oye, pues... pues es que sí, tengo miedo y... oye, pero... pues... Pues... ¿cómo hacemos para que no tengas miedo? Pues... si... tengo mis medidas de seguridad... este... tengo contratado un seguro... Tengo... seguristas en... en... en el lugar, es decir, personas especializadas nada más para... Para la seguridad de la obra, tanto de los que están trabajando ahí como para lo... para... para los vecinos. Entonces... Dicen, no, pues cómprame mi casa y ya, pues digo, y me voy a otro lado, pues la verdad... Ah, perfecto, vamos siendo un avalúo. Sí, sí, el avalúo por cinco. Entonces... ¿Cómo por cinco? Sí, sí, pues para... para poderme ir, porque la verdad es que yo le tengo mucho cariño a mi casa, pues... Entonces, ahí es donde dices... a ver... O sea, que parece... A ver, no entiendo... Como un chantaje que es... Pues no parece... Si quieres que yo me vaya... bueno, es un chantaje para decirlo con... Esa puede ser... Es decir, si quieres que yo me vaya de aquí, para que tú puedas seguir con tu construcción... Así es... Págame por cinco veces el valor, si no seguimos... Por cinco veces, por cuatro, por diez... Si no seguimos con el proceso jurídico y tengo cuates en el Poder Judicial, que lo van a hacer más largo y te va a salir más caro. Así es... Al cabo, tengo de estas cinco abiertas. Yo me siento... O sea, yo ya como... Como extorsionador, digamos... Pues nada más... Toco base, la dejo abierta y me siento a esperar. Y ustedes señalan en el manifiesto, en el posicionamiento, señalan, Gustavo Adolfo Núñez, que quienes... Una parte central, y por cierto, tuvimos una mesa el martes sobre este tema. Una parte muy importante para explicar a corrupción es la oficialía de partes. Sí. ¿Por qué es la oficialía de partes? La oficialía de partes es quien recibe donde entran las demandas. Sí, el caso. Entonces, se supone o se presupone que ellos hicieron un método para que fuera una cosa legal y que no cayeran los asuntos en el mismo juez. Que no fuera discrecional también, ¿no? Sí, es decir, hay asuntos grandes y hay asuntos pequeños. Hay asuntos que tienen fondo y hay otros que no tienen fondo. Entonces, se supone que tú debes de ingresar y hay una ruleta en donde se van turnando los casos. Entonces, mágicamente, siempre caen en los mismos jueces y magistrados. Entonces... O sea, la oficialía de partes dice, ah, llegó este caso. Sí. ¿Tal magistrado, tal juez es afín a la causa? Es el que le gustan. Y, por lo tanto, va para allá. Así es. Y no se supone que debe haber una forma, digamos... Equitativa. Digamos o casuística. Es decir, que caiga donde deba de caer porque nos decía la barra mexicana de abogados que estuvieron aquí con nosotros en esta semana. Nos decían, es que de pronto cuando ves el número de expedientes que caen por juzgado, hay unos donde caen seis y hay otros donde caen dos mil. Sí, sí. Y te das cuenta que tiene que ver con eso. ¿Quiénes son? Ya te tengo que despedir, estimado, pero ¿quiénes son? Estamos hablando de Parlamento de Colonias. Nos hablabas de quién está detrás del aeropuerto. ¿Quién más está detrás de esta mafia que ustedes denuncian? Pues hay muchos abogados y despachos que no tengo los nombres ahorita como tal, pero se mencionaron algunos en un reportaje de televisión en imagen la semana pasada. ¿Y qué piden al gobernador Alfaro? Bueno, que se involucre para que nos permita a través de nuevas leyes, a través de nuevos instrumentos, que se involucre también Ricardo Suro, que por cierto, hoy salió la noticia que Ricardo Suro está proponiendo que las medidas cautelares se revisen. Sí, social y bien informador. Eso es un gran logro, ¿no? Creo que esta lucha empieza a ser escuchada y creo que es para el bien de todos, porque tener un... Esa tienda jurídica para todos. Y un poder judicial robusto que nos defienda realmente, creo que nos da certeza para vivir y para invertir. Creo que Suro está en la mejora de las intenciones, pero las mafias son difíciles de, pues digamos, de purgar, porque llevan muchos años operando de esa manera. Sí, pero creo que es más grande nuestra ciudad que las naciones. No, coincido contigo. Gustavo Adolfo Núñez Gaxiola, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, gracias por esto, por las denuncias. Sí, clausar seguimiento, porque el tema del poder judicial es un asunto que en cara a cara le damos mucho peso. Enrique, muchas gracias. Y yo estoy a tus órdenes como siempre y gracias a tu auditorio. Vamos al corte, volvemos porque hay pleito en el Congreso, hay polémica por la aprobación hoy de la deuda por 5.250 millones de pesos. Los grupos parlamentarios, todos sin excepción, plantearon observaciones, plantearon rutas para poder atender sus distritos, atender sus municipios y nuestro grupo parlamentario solicitó al Poder Ejecutivo que fueran tomadas en cuenta las opiniones de quienes estaban aportando en positivo. Pues a cambio de construir un consenso para poder responder a los jaliscienses en necesidades que son urgentes, como las que considera el crédito. Buena mañana con 46 minutos, hoy en el Congreso se vota el crédito al endeudamiento por 5.250 millones de pesos. Y ha habido todo un debate entre fracciones parlamentarias, como debe ser el Congreso, está para eso, para que discutan los diputados. Pero hay algunas denuncias que son graves, como las que hace José de Jesús Hurtado Torres, el exdiputado panista legislador. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, muchas gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a tu auditorio, que es bastante. Y un saludo a ti y a todo tu staff. A ver, ¿qué denuncias en específico? Leí las notas, las entrevistas que diste ayer. ¿Qué denuncias en torno a esta negociación del crédito? Bueno, mira, decirte concretamente que lo primero que señalo es una absoluta y total incongruencia del gobernador del Estado al mandar una iniciativa de crédito cuando él fue el principal crítico de la anterior administración por una deuda de los 1.800 millones de pesos. Aquí valga la pena decir que, bueno, una es la visión de cuando estás de candidato y otra es cuando llegas al gobierno. Siempre he dicho que no es lo mismo borracho que cantinero. Pero ahora ya que se llegó a la administración, ve la necesidad de 5.200 millones de pesos cuando antes 2.800 se hicieron muchos. Pero en fin, ese es un tema de incongruencia, inconsistencia. Pero además, yo pertenezco al Partido Acción Nacional. Y en el pasado crédito donde Acción Nacional acompañó este endeudamiento, se le llamó cínico Acción Nacional, se le llamó irresponsable, se le llamó que era un partido que hipotecaba al Estado. Y hoy mi pregunta es si 5.200 millones de pesos no es el doble de 2.500 que fueron la ocasión pasada. Simplemente es mi primera pregunta. Entonces estás en contra de la deuda como tal. Totalmente. Mira, primero, no porque no sea conveniente en muchos casos. Primero por la inconsistencia y después por la falta de equidad y regulación en el crédito. Te pongo un ejemplo. Viene para el tema carretero 2.000 millones de pesos. Y en el tema carretero, raramente la mitad, 1.000 millones de pesos, se van al tramo, al tramo, al tramo, talpa, tomatean. Talpa, tomatean. Es decir, por ahí, por la región de Chacaltepec, donde le llaman el nuevo Cancún. A mí me parece completamente irregular que de 2.000 millones de pesos le metan 1.000 millones a ese tramo. Cuando con 1.000 millones podríamos restaurar más del 80% de la zona de los altos norte y alto sur, restaurando el tema carretero, y es una zona la más altamente productiva del Estado. Yo creo que ahí hay cuando menos una sospechosa inclinación de esa inversión. A mí no me parece correcto que de 2.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos se vayan a una región que todavía está futuriada. Es decir, ni siquiera tiene la rentabilidad y la productividad. Más bien ahí, pues ya hasta estigmatizada la zona. Sí. Por principio de cuentas, pues me parece que si es una zona estigmatizada y que ha sido altamente criticada, y todavía tú le vas a meter 1.000 millones de pesos, pues me parece por lo menos sospechoso, Enrique. Sí. Ya no quiero hablar de lo demás. Me parece por lo menos sospechoso. Ahorita escuchaba una introducción donde decía el presidente de la mesa directiva que se habían tomado en cuenta todas las peticiones. Es una mentira, una total mentira. El Congreso se maneja como una oficialía de partes del señor gobernador. No hay absolutamente nadie que pueda decir lo contrario porque el gobernador se molesta. En el Congreso se legisla de acuerdo al humor del gobernador. Y eso a mí no me parece correcto. Yo no le debo mi candidatura ni le debo la diputación al señor gobernador. Yo vengo de una zona donde me eligieron los ciudadanos y le voy a responder a los ciudadanos. Así sea, pues a costa de las presiones y lo que haya que recibir. Porque tengo muy claro cuál es la ruta que debo de seguir. ¿Cuáles presiones, diputado? ¿Exactamente qué presiones ha habido para que votes a favor? Ha habido presiones primero de que me cae. Luego de que me... ¿De quién? ¿De Salvador Caro directamente? Bueno, ayer simplemente dijo que lo que yo decía era hasta una vulgaridad. Sí. Que no era correcto. ¿Pero te ha presionado personalmente Salvador Caro? Bueno, Salvador Caro como tal no. Pero he recibido expresiones del Ejecutivo. ¿De quién en específico, diputado? No te lo voy a decir porque pues ahí ya me voy a meter en otro rollo. Para decirme que por favor que reconsidere, que no hable, que esto enseguida se puede corregir, que contribuya. Incluso se atrevieron a proponerme que yo proponga una obra y que con eso, pues para tratar de calmar las cosas. Yo no proponía absolutamente nada. O sea, te dijeron, para tenerlo en claro, diputado, te dijeron, para que votes a favor, proponnos una obra y tú propones a la constructora. Es correcto. Pero tú sabes, diputado, que en México estamos cansados de las acusaciones de corrupción porque esto es un acto de corrupción y que no haya caras. ¿Quién te propuso eso? A ver, no te voy a dar el nombre porque pues en todo caso... Pero si no, la acusación queda en el aire, diputado. Bueno, yo asumo mi responsabilidad. Sí. Lo único que te digo es que hubo esa propuesta y tuve que contestar que no. De alguien, si no me quieres decir el nombre, de alguien del Ejecutivo, no de alguien del Congreso. O de alguien del Congreso, propiamente. Fue del Congreso, entonces. Claro. Y que pues obviamente era lo que implicaba ya una negociación previa que había habido. Pero mira, ¿a dónde voy? Sí. Voy a que el Partido Acción Nacional, al cual yo pertenezco, por muchos años ha venido manteniendo una actitud de sumisión ante el Ejecutivo. Y eso me parece que es completamente incorrecto. Y en este caso no es la excepción. Si tú te fijas, hay una modificación de último momento. Sí. De mil millones de pesos. Que se van de digital a carretera. Que se mueven de los dos mil, se le agregan a cien millones. A carreteras. Además, ese movimiento es sospechoso, es de último momento. Ahí hay la incorporación de muchas cosas. Diputado, te tengo que despedir y me quedan treinta segundos nada más para que, claro, ¿vas a votar en contra hoy? Voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo en que el gobernador hipoteque el futuro de Jalisco. Y nada más le pido al gobernador que escuche sus videos de hace cinco años, tan solo, cuando criticó el crédito, suscribo cada una de sus palabras que en ese momento dijo. Lo único que le contradigo es que no es la visión, que lo que antes dijo de Acción Nacional debe retratarse públicamente porque hoy necesita Acción Nacional. ¿Qué va a hacer el PAN como fracción? La mayoría de los diputados van a votar. Quizá yo sea el diputado que no vote a favor. O sea, vas a votar distinto a tu bancada. Voy a votar distinto a mi bancada porque tengo muy claro que no es la ruta que debe seguir Acción Nacional. Diputado. Hay que seguir la ruta de la dignidad, no de la sumisión, a cambio de absolutamente nada. Tenemos que tener por encima la responsabilidad de ver el beneficio de los ciudadanos calicienes. Diputado José de Jesús Hurtado Torres, gracias por estos minutos. Y bueno, si ya después te quieres darnos más detalles, aquí están los micrófonos abiertos. Gracias. Con mucho gusto, Enrique, sí te pediría que pudiéramos abundar sobre los temas para darte particularidades de los asuntos. Gracias, diputado. Y no es un tema de que no quiera dar los nombres. Van a saltar. Te lo aseguro que enseguida van a saltar. Gracias. Nueve de la mañana con 53 minutos al corte y regresamos para leer tus mensajes. Somos 57 minutos. Nos dice Blanca Moreno. Enrique, muy buenos días. Con respecto al tema del endeudamiento, se me hace exagerado. Y como ya lo dijo el diputado, esto es una bipolaridad, señor gobernador. Insisto, Enrique, deberían dejarte más tiempo en los micrófonos abiertos. Más, todavía vengo en la tarde. Acá no me hagas esto. Pensé que nos llevábamos bien, Blanca. Pero gracias por estar en sintonía con nosotros. Antonio de la Torre. Las encuestas de López Obrador a modo son apabullantes. Pero las verdaderas encuestas de la ciudadanía lo reprueba. Bueno, ha cometido más errores. Yo siempre digo, estimado Antonio, que las encuestas hay que hacerlas con reservas. Tienen problemas metodológicos. Tienen de todo. Al final, y yo coincido contigo, la verdadera valoración sobre el gobierno de López Obrador son sus decisiones relacionadas con política económica, seguridad, corrupción. Al final, eso es lo que se le pide a un gobernante. Las encuestas hay que tenerlas como referencias. Y yo te diría, Antonio, busca la encuestadora que te parece más confiable y analiza sus datos, pero sin tampoco pensar que son los oráculos de la verdad. Pues, por supuesto que son encuestadoras, con intereses, con todo. Yo creo que la popularidad de López Obrador es muy alta en este momento. Ya el debate sí alcanza los ochenta y tantos, como dicen algunas. Buenos días, mi estimado Enrique. Mi comité se ha enfocado a este diputado y digno de reconocer el valor civil con el que se está manejando. Gracias, Jesús. Y no es fácil disentir en momentos como este. Mario, buen día, señor Enrique. No a los cinco mil doscientos cincuenta millones, totalmente de acuerdo con el señor José Hurtado. Noventa y nueve, noventa y dos, dice, ya siente ese señor. Bueno, sobre la entrevista. Carlos Alberto Arreola dice, pura corrupción, totalmente de acuerdo con ese diputado. Presión de Alfaro. Miguel Ramírez, el crédito autorizado en el Congreso, marcará la diferencia entre lo que es hoy Jalisco y lo que esperamos todos que sea. Mañana a mí, yo lo he dicho desde el principio, a mí no se me hace escandaloso ni el nivel de deuda que tiene Jalisco. Y obras como el Peribus me parecen importantes. Otra cosa es que se debe hacer bien y, por supuesto, que el Congreso tiene que cumplir con su labor de fiscalización del Ejecutivo. Sergio Santa Fe fue algo igual, puras tranzas y sobornos. Y me refiero a Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga. Hugo Guevara, buen día. En referencia a las constructoras, me pueden decir cómo es que permiten tantas fases en fraccionamientos y si no terminan y ya hacen otras cosas. Bueno, muchas gracias, muchos comentarios. Retomamos la conversación a partir de las seis de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos al ratito.